Verbo Boye, la mortal trampa rusa en el corazón del conflicto ucraniano. ¿Puede Ucrania sobrevivir? La astuta estrategia rusa ha dejado a Ucrania al borde del abismo en Verbo Boye. Una triple línea de defensa rusa ha aniquilado los ataques ucranianos, revelando su maestría en la estrategia. Mientras Ucrania lucha por avanzar, los rusos demuestran que la verdadera victoria no depende solo de recursos, sino de su genialidad táctica. A estas alturas de la guerra no es de ayuda a utilizar recursos militares en conquistar áreas innecesarias. Kiev no se da cuenta de ello. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La situación en Verbo Boye, Rabotino, se torna cada vez más crítica, y la astucia rusa en el campo de batalla ha puesto a Ucrania en una posición precaria. Más allá de las ventajas en cuanto a recursos materiales, los rusos están demostrando una maestría en la estrategia que está dejando a los ucranianos en una posición complicada. Los rusos han trazado una trampa en Verbo Boye que desafía las expectativas. Han logrado interceptar y neutralizar gran parte de los feroces ataques ucranianos, lo que ha llevado a pérdidas considerables en las filas de Kiev. Esta situación revela la maestría rusa en la estrategia de defensa. La táctica rusa consiste en atraer a las fuerzas ucranianas hacia Verbo Boye, donde han creado una triple línea de defensa. Sorprendentemente, los ucranianos apenas han logrado acercarse a la primera línea, lo que subraya la magnitud de la trampa que enfrentan. Se especula que esta defensa es varias veces más fuerte de lo que se ha informado, lo que hace que el objetivo de Verbo Boye sea aún más esquivo para Ucrania. La verdadera artimaña de los rusos radica en su intención de desgastar las fuerzas ucranianas, ganando tiempo adicional para fortalecer su primera línea de defensa en otros lugares. La parte sur de Rabotino aún permanece bajo control ruso, a pesar de las afirmaciones ucranianas, lo que muestra que los rusos no solo tienen una ventaja en términos de astucia, sino que también mantienen un control estratégico sobre la situación. En el frente de Zaporizhye, las fuerzas ucranianas han enfrentado una resistencia férrea y han sufrido la destrucción de grupos altamente equipados. Los intentos de evacuación se han vuelto peligrosos con fuego enemigo acechando en cada esquina. La situación no es mejor en el frente de Klicibka, en Bahmut, donde los ucranianos no solo no han conquistado el asentamiento, sino que están retrocediendo hacia Yashiv Yar. El cúmulo de novedades muestra una realidad adversa para el régimen de Kiev y los intereses de la OTAN. La trampa de Verbo Boye destaca la habilidad rusa para superar las limitaciones de recursos y destacar en la estrategia, mientras Ucrania lucha por avanzar, los rusos han demostrado que la verdadera victoria en el campo de batalla no solo se trata de tener recursos superiores, sino de saber cómo emplearlos estratégicamente. A medida que Ucrania se encuentra atrapada en un conflicto cada vez más asfixiante con Rusia, se vislumbra un dilema de proporciones monumentales. A pesar de la abrumadora superioridad rusa en el campo de batalla, Ucrania tiene varias opciones, aunque todas están teñidas de riesgo. Uno de los planes que ha surgido en medio de la tensión en el llamado a trasladar el conflicto al territorio ruso, una arriesgada estrategia propuesta por el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirill Budanov. En una entrevista el viernes, Budanov afirmó que, cuanto más amplias sean las operaciones, mejor, argumentando que la guerra debería llevarse a territorios que, desde la perspectiva ucraniana, son los centros de influencia de Rusia en el contexto militar. Esta sugerencia plantea un dilema formidable. Por un lado, llevar el conflicto a territorio ruso podría estirar las capacidades de Rusia y atar recursos que, de otro modo, podrían utilizarse en el frente ucraniano. Sin embargo, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, ha advertido que este movimiento podría acarrear consecuencias desastrosas, como la pérdida del apoyo internacional. Eso supondría un gran riesgo. Nos quedaríamos solos, comentó Zelensky. Las autoridades rusas, por su parte, han acusado a Ucrania de lanzar repetidos ataques terroristas dentro de su territorio, lo que complica aún más la decisión de trasladar el conflicto. Incidentes recientes, como el ataque con un dron a la ciudad de Kurchatov, en la provincia rusa de Kursk y la pérdida de vidas humanas en un atentado ucraniano en Klimov, provincia de Vyansk, subrayan la peligrosidad de esta escalada. Mientras tanto, Rusia denuncia estos actos como actos de terrorismo, y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zahárova, ha reiterado la percepción del carácter terrorista del régimen de Kiev, debido a los ataques con drones en territorio ruso. En una respuesta firme a las provocaciones de Kiev y Occidente, Rusia ha intensificado su presencia y su compromiso en Ucrania. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, ha enfatizado que todas las instalaciones de producción militar occidentales en Ucrania ahora están consideradas objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas de Rusia. Peskov ha señalado que esta decisión se toma en respuesta al despliegue de la producción de armas británicas en Ucrania, lo que ha aumentado las tensiones en la región. Además, ha destacado que la presencia de estas instalaciones no contribuye a la reducción de la tensión ni a la solución del conflicto en curso. El portavoz del Kremlin también ha subrayado que Rusia no retrocederá en su operación militar especial en Ucrania, que tiene como objetivos proteger a la población de un genocidio y salvaguardar su seguridad nacional ante la expansión de la OTAN hacia el este. En una escalada de la retórica, el canciller ruso, Sergei Lavrov, ha advertido que cualquier envío de armas destinado a Kiev será considerado como un objetivo legítimo por parte de las fuerzas rusas. Estas acciones ponen de manifiesto la determinación de Rusia de no permanecer pasiva ante las amenazas percibidas, reforzando su postura. En medio de la creciente tensión en la región, Oleksiy Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, compartió un video que muestra el exitoso lanzamiento de un misil de desarrollo local, afirmando que esto es parte del programa de misiles del presidente de Ucrania. Danilov no solo destacó la efectividad de las pruebas realizadas, sino que también dio a conocer los posibles objetivos en los que Ucrania podría utilizar estos nuevos misiles de largo alcance. Con palabras impactantes declaró, Sebastopol espera, Kamchatka espera, Kronstadt espera. Estos lugares representan, respectivamente, la principal base de la flota rusa del Mar Negro, la base de submarinos de la flota del Pacífico y una de las bases de la flota del Báltico. ¿Es realidad este desarrollo armamentístico por parte de Ucrania o solo un juego propagandístico? Esta revelación llega después de que Danilov informara la semana pasada sobre el uso de un misil de fabricación propia en un ataque contra una base militar de Crimea, donde se destruyó un sistema de misiles antiaéreos ruso S-400. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande